No me he compartido Me compro un full Me compro un full full Voy a meter el número de que el problema del frente Ok Voy a meter el número de que el problema del frente Ok Voy a meter el número de que el problema del frente Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Y qué voy a hacer en GTA? No sé, hace tiempo no juego. No, este maldito volar. Se llama la madre. ¿Sabes qué? Voy a poner la transmisión en vivo. O sea, ¿a dónde tengo GTA? Me compro un full, 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 full. No, hace tiempo no jugaba GTA. Voy a coger más tiro. Me está mirando el cabrón. No sé. No sé. Me compro un par de orejas.